El pasado día 20, durante casi cuatro horas, los ciudadanos recibieron una importante lluvia de premios. Se repartieron un total de 5.000 euros para gastar en el comercio villanovense hasta el día 4 de enero, un gasto que se puede hacer en los establecimientos adheridos a la campaña Comercio de Villanueva, el corazón de tus compras. Se repartieron cheques por diferente valor, en concreto este dinero se repartió a través de una iniciativa que también tenía un fin solidario, el bingo solidario que se desarrolló en el Parque de la Constitución y que ha supuesto una de las principales actividades dentro de esta campaña de promoción del comercio organizada por el Ayuntamiento Villanovense. Entre los objetivos, uno de ellos era incentivar, dinamizar y fomentar el comercio de la ciudad y el otro recaudar fondos cuyo destino es Cáritas. Así, de esta forma los ciudadanos participaron durante toda la tarde comprando los cartones para recaudar fondos.